Este dibujo de las niñas Emma y Lola, creado por la peruana Alessia Lund y su compatriota Eva Machado, se convirtió en el símbolo solidario tras el brutal asesinato de la profesora Laura Luelmo en España. El mensaje que muestran Emma y Lola por un 2019 en el que cada niña y mujer que sale de su casa vuelva sana y salva, fue compartido 32.000 veces hasta convertirse en viral en las redes sociales. Algo inesperado para Lund. Y eso se comparte, lo hemos visto y comprobado ahora, no solo en Perú, o sea, en Argentina, en México, en España. Y como te digo, es un miedo generalizado, nos parece loquísimo que se haya compartido tanto esa imagen. De hecho, no lo teníamos planeado. Pero, como te digo, por una parte como que nos alegraba que se comparta tanto y que lindo, pero por otra parte se nos ha sido un nuevo en la garganta de saber que ese miedo está tan presente en todas las mujeres en tantos países. Las decenas de viñetas protagonizadas por Emma y Lola abarcan desde los estereotipos de belleza impuestos a las mujeres o el significado de términos feministas como sororidad, solidaridad entre mujeres, hasta de los feminicidios que ocurren en su país donde, en lo que va de este año, al menos 136 mujeres han sido asesinadas. Así lo sostuvo Lund, cuyas ilustraciones son acompañadas por los textos redactados por Machado. Realmente hay mensajes que escogemos de parte del contexto, ¿no? No sé si los vemos por internet. En realidad, creo que refleja simplemente una sensación generalizada de miedo, de desesperación por el estado de las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque ahora tenemos miedo de salir a las calles y no volver. Emma y Lola son las protagonistas de un proyecto de diseño feminista independiente que nació en 2017 con la idea de hacer camisetas feministas para el Paro Internacional de Mujeres, organización en la que Lund y Machado son activistas. Pero además, Emma y Lola son también los nombres de las hijas de Lund y Machado, de siete y un año de edad respectivamente.